Con un anfiteatro completo a rabiar, cerca de 12.000 espectadores que emocionados y de pie aplaudieron a Ofelia Leiva que se despide del escenario chamamesero, a su vez muy aclamada por sus pares. Compartimos estas imágenes. Yo antes de venir para acá, la gente de Varadero, la comisión del festival de Varadero, me estaba llamando para desearme todo lo mejor. Fui muy querida, fuimos querido el dúo y fui muy querida también. Entonces en octubre yo me despedí ahí donde también es como que me siento parte de ese pueblo. Y por supuesto que iba a ser la última vez acá donde empezó todo. Mi historia comenzó acá, tenía que terminar acá. Sentí siempre mucho orgullo de cantar lo que canto. Fui también enérgica a la hora de que si en un festival nacional del eterno y del folclore en general, el chamamé fue como dejado un poco acostado. Yo sentí una ofensa y no era a Rosendria y Ofelia que le estaban haciendo, pero hacía la música que yo siento acá. Entonces dije no vengo más y no fui nunca más. No sé si sería un consejo. Mirá, esto no tiene, no hay mucha vuelta. Si uno tiene la posibilidad, si nació con esa posibilidad de cantar o tocar un instrumento y poder transmitir lo que hacemos, no podemos quedarnos acá. Acá, ustedes se van a estar de acuerdo conmigo. Acá es muy fácil cantar chamamé. ¿O no? ¿Cómo no va a ser fácil acá? Que es de todos nosotros esto. El asunto de irte es la única manera. Yo dije, Dios te da el talento y si a ese talento no le sumás cosas, tenés que quedarte en tu casa. Pero al talento que Dios te dio para lo que sea, al respecto de la música, tenés que sumarle disciplina, respeto por lo que haces, respeto por la gente que representás con una canción, en todo un pueblo. Pues nosotros cantamos letras que hablan de nosotros mismos, de cómo sentimos, de qué comemos, de cómo sufrimos, de un montón de cosas. Entonces estamos representando a toda nuestra gente. O sea, si no le ponés todos esos otros condimentos, sacrificios, yo conté al comienzo, yo, Rosendo y yo dejamos nuestros cuatro hijos de cosas importantes que sabíamos que no íbamos a poder volver a vivir, todos por el chamamé. La luna muera, pero veloz, no pasó que a vos, y en todo el cual. Y cuando llegue el nuevo al día de ver tu cielo con emoción, he de bocarte en la lejanía por lo que he vivido de conciencia, he de bocarte en la lejanía por lo que he vivido de conciencia. O! Y cuando llegue el nuevo al día de ver tuoto.